Pensamos en la conformación de espacios donde la disertación de ideas y propuestas, el desarrollo del emprendimiento, el liderazgo, las tendencias tecnológicas y la cultura son relevantes para los cambios que vive la sociedad. Nuestras puertas están abiertas para todas las personas, organizaciones, gremios, empresas, instituciones públicas y privadas, sin exclusión alguna, que tengan como norte dejar huellas positivas en la población. Haz tuyos también nuestros espacios y forma parte de quienes a diario trabajan por el futuro. Por Venezuela, desde el Celte, todos podemos hacer algo extraordinario. ¡Gracias!